Voy por la vida triste y desorada, lleno de angustia y dolor mortal. Al recordar de mis pobres padres, de mis hermanos y mi dulce hogar. Mi pobre madre que me dio existencia, mi pobre padre que me dio este ser. ¿Dónde estarán llorando por mi ausencia con la esperanza de volverme a ver? Mi pobre madre muy desconsolada, lloraba triste sin poderme ver. No sufras madre, búscate un consuelo. Es mi destino sufrir y padecer. Si acaso muero por mi triste herida. Padre y hermanos son todo mi ser. Ven en el cuerpo de un hijo querido, que por su ignorancia no se lo comprende. Mi pobre madre que me dio existencia, mi pobre padre que me dio este ser. ¿Dónde estarán llorando por mi ausencia con la esperanza de volverme a ver? Adiós. Madre. Con dolor profundo, aire será por última ocasión. Madre. Madre Champions 2 Madre. Viviendo. En la naturaleza, Madre. Viviendo. Madre.